No sé qué pasa No sé si se ha dejado No sé si se ha dejado No sé si hay un nou No sé si hay un nou Jodas Esa mierda de Wukong Fija de estupidez Esta imagen como se está laggeando Para que no lo mate Ya van dos veces ya Se me desaparece en la jeta Ahorita lo agarré por la espalda ¿Has visto la animación cuando el asesino te agarra? Maje, solo quedó la mano De este maje y no la agarré Qué pija de sida Con este maje asqueroso De mierda Joda, pues Wukong es Uno de los tanques maje inmortales Cuando es mítico, esa mierda Es una estupidez la reliquia que tiene ese maje El maje tiene Tiene capas De escudo maje Empieza con tres Y se le recargan Si mal no recuerdo cuando tira la ult Es una pendejada ese personaje Por eso es que Ya cuando lo tengas en mítico Ya solo tenés que preocuparse por daño Porque Además Nunca lo van a matar No, yo me imaginé Que así se podía también F***, que tienen dos generadores hechos Qué bravo es esto maje Lo van a matar F***, todo unでは F***,... Un plan situado Un plan situado Lo van a matar F***, ¿no? Tus holς Tengo Ten Tengo Tengo ость Tengo Tengo Me atengo a dos Te voy a mandar para allá solo porque ocupo la Solo porque ocupo la cuesta Por laguero voy a asegurar su muerte Dos veces me la vio el maje y aún así La agarre que tristeza Se murió La agarre que tristeza Que mentira, ni siquiera estaba cerca de esa mierda Estos majes lo stunean a uno con esas paletas Y uno no está ni cerca de esa mierda Que exagerado Esos majes lo están en la No, 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 no No, 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 no ¿Se ha quedado? No se ha quedado Esa mierda pura verga se escucha Ok Oh no He's going to sacrifice you right now He's going to sacrifice you right now Quería probar una perk pero es una pija estafa esa mierda Osea creo que no tienes que tener Creo que no tienes que tener nada de ruido La perk dice que escuchas los susurros de la entidad cuando está cerca de un superviviente Y si se escucha maje pero bien poquito maje Estúpidamente poco maje Este maje tiene que estar en la escotilla Si no está en la escotilla es un manco Si no se hubiera puesto a ser el ultimo motor que queda No, me distorsió el primero Es pija de manco Ese maje no lo he visto en toda la fucking partida Que increíble Si escucho el susurro Fíjate pero Pero osea te tengo como que mutear para escuchar bien esa mierda Si maje no No es tan buena la perk No yo se maje que está haciendo Está campeando Oh que pedo No está en ninguna de las dos entradas Dejo de falta la mitad Al reloj Acá está No lo lej No sea Ah 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 hay un gancho aquí cerca, ahora voy a romper esto ah ¡Suscríbete!